Ya me la va a mirar mi dinero, yo me tiré al fondo de bolso adulero, mi madre se lo precié Yo me tiré a un apartado de dinero, mi madre se me va a mirar Pero por mi madre que estaba aquí, yo te di mi hijo, no te acuerdas de mi padre Yo te di al fondo, no te di al fondo, no te di a ella me da ganas de llorar de llorar lo que me tapa se va a dar me da vinita la vida de un ser saca la casa que doy ya no que yo se llevo en mi vida El caballero de la gente Me parece el targón Que a los queridos Que a los queridos Me creen A ver a guardar sus amas Uy, a los que han ido Caballos de lejos Y a los grandes guajeros No, a la nena no la pudo 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 Yo soy muy emocionante No, pero mira Pero, pero escucha mira No, por que la nena no la pudo Porque la nena no la pudo Que le he traído la nena no la pudo No, perro, 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 perro Que le he hecho el targón Yo tengo que hacer el targón Yo tengo que hacer el targón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!